Cuentan de ella que era una belleza Que su madrastra con celos la encerró Las hijas de esta buscaban noche y día Al hombre alcancía que la saque de esta vida Ella lloraba y en soledad soñaba Con ser una Shakira, una popa, estaba armada Pero en el reino de nada de eso se hablaba Mientras el fuego ardía y el agua hervía en ollas de metal Pero un día pusieron el aviso Se hacía un baile en el viejo castillo El rey buscaba mujer para su hijo Y en el reino se armó la gran marico Soñan las mulgas con comprarse un perro Soñan los nadie con salir de pobreza Ayer fue un baile, hoy un reality nuevo Todo, todo, todo vale para ser el primero Sus hermanastras ardían en celos Y su madrastra olían a Jerez Cenicienta le hablaba a los ratones De su sueño de un príncipe tenés Para elCE self-assumable Caja guards, siempre cae un al tiempo Bien, un, dos, tres, en Versace la encuidó No hace falta que te termine el cuento Vos bien sabés, ya las doce se acabó Por un zapato se definen destinos Al final con el principio se quedó La mora deja dejarse curtir por teca No me vengas con el cuento del amor Con el cuento del amor Bueno No me vengas con el cuento del amor No me vengas con el cuento del amor No me vengas con el cuento del amor